Ya he llegado a Sansa duermeando ya No se ha explicado nada de momento Ya he empezado así de guays Bueno, pues resulta que voy a ver a un amigo mío O sea, me quedo un fin de más o menos Y eso, que va a ser muy guay Os enseñaré lo que hago durante estos días Y va a ser guay, joder Va a ser guay Hace un frío aquí que... 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 Venga, que... Tengo los pezones como escarchas Lo más gracioso es que ahí se ve la fábrica de Freshenet Y es... es guay, ¿vale? Es guay Mira, que os he engañado Que he ido, o sea, aquí a Sansa duerme, a Noia Para hacer un botellón de cava Es lo que se hace aquí, no hacemos otra cosa Dime, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar Vamos a comprar queraseres de magdalenas Queraseres Queraseres Eso se puede aplicar a todo, ¿no? Eso de queraseres Es como ya internacional, universal Es un concepto Es un concepto Queraseres es el concepto de este 2015 ¿Ah, sí? Sí ¿Lo vas a poner de moda este 2015? Sí Está bien Sí, apuntadlo Hasta los abuelos lo van a decir Hasta los blogues heteros ¿Eso existe? ¿Lo sale? No Es postureo Ah, vale Postureo hetero Son queraseres heteros Porque no tengo futuro Creo que la gente se dará cuenta Cuenta El cambio de chaqueta, pero bueno No se van a saber No se van a saber todas tus chaquetas Ah, de antes Vale La cocina como un buen hombre Friega No, no, no Yo cocino lo que quieras Pero friega no friega nada A friegar vosotras Oh, no Cabrón Oye, a ver ¿Qué cosa como vosotras? Vamos a hacer magdalenas Muffins Para los hipsters No, no, sí Muffins no A mí te gusta magdalenas ¿De qué van a ser? Eh, de, 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 de magdalenas De, de magdalenas De magdalenas Hey, I got a pie What flavor Pine flavor Es lo mismo Qué guapo cuando cocina mi hombre ¿Y siempre me has cocinado? No, no No, el otro día estaba sentado Simplemente estaba sentado bebiendo ron Bueno, ya estamos Pero estamos a cocinar Ah, no, que luego hicimos los canapés Sí, aparte Y también bebía Eso es importante No, lo bebiste mucho Ya, pero porque me llena muy Muy rápidamente Eso dijo ella El perdón Apsi huele a pescado Pero es lo que hay Es el mejor del año Ese es genuino Es el mejor del año Para vosotros La que está mal hecha Y las demás son para nosotros Bueno, vamos a meterla en el horno Sí Va, métela Es que el horno no está para bollos Yo no puedo hacer estas cosas Uy, nena Esa que la tenías en la tienda La traías preparada esa Sí, en verdad Sí Mira, aquí tengo la nota en la mano Es que ya lleva No podía ser Que eso hubiera sido su contán Cuando se caliente La metemos ¡Pam! Pero yo me mate cuando estoy trabajando Mátame cuando acabe Venganza No, no, no Eso es que no me has matado En el Call of Duty Sabes que has matado a alguien Porque te hicieron los puntos arriba Si no, de qué Si no se pone miedo Sí Es suaj Echarte levadura en las tetas Por si te crecen Crece, crece, crece Pequeña ma... Madalena Esta guardada que parece que sean Madalenas con regla encima Está muy rica ¡Pollos! Hombre, que ahí se ve de todo También hay mucha comida Aquí hemos hecho un unboxing de la nevera de Sergi Mi nevera solo está llena, ¿verdad? No Porque te voy a engañar Eso dijo ella Jentanic improvisado por DJ Sergi Belga ¡Dij! Hostia, la tendréis como el wifi La copa más chula que encuentres Porque ya que te vas a tomar un chitoli por lo menos Entonces lo primero que pones es el hielo ¿Por qué? Porque se hace la pijada esta Hacer así Ajá Se supone que enfrías la copa, ¿vale? Ya veis que no soy muy profesional He hecho un deterioro de las colas Pero lo propio con esto Y entonces lo que suelo poner yo Porque cada uno pongo lo que tiene, ¿eh? Es la cortecita aquí de lima Además A ver si coges un poco de lima no pasa nada Y las vallas de negro Que tienes que apretarlo Hombre, si le das un golpecillo Mejor porque si le saca el... En ebro es porque la cinebra se hace con esto, vaya Yo tampoco lo sabía Yo tampoco O sea, yo me he quedado muy flipada cuando he sacado eso Y entonces el tema El tema London number one, ¿eh? Ni nada de mariconadas Nada de mariconadas Esto no es para nada para maricones No, de ningún lugar Si eres maricón, compra London number one Bueno, yo cárgalo como tú quieras Yo es que no... A tu nivel No tengo mucha medida Yo me toquí cinebra y me quedo muy ancho, ¿sabes? Así está guay Bueno, y la tónica, la... La fiber Claro Ya veis, soy extremadamente profesional O sea, una cosa... Una cosa... Ahí va uno Bueno, el jetónic es que no te... Tienes que tomar tres, ¿sabes? Para... Para pillarte del... El mareillo es simple El mareíto El mareíto de decir, vale, he bebido un jetónic Pues aquí está Pues venga Vamos a probar A tu salud Dios mío Chin chin a tu cone Chin chin a Flelu Ahora ¡Volves a casa! ¡Yee! ¡Yee! El hombre más guapo de Barcelona ¿Dónde? Vamos a entrar ahí Y vamos a comer chocolate No sé si te dejarán grabar No voy a grabar Solo voy a contarlo para darles envidia Esta mierda está muy fuerte Si fundidlo Pero no Sobretot si veis aquí Et vols regalar alguna cosa Doncs vaig a Sansa dormir A una fàbrica de chocolate I et vaig comprar això ¡Eeey! Vaya... Jeto llevo No importa, ¿verdad? Es que no me he planchado el pelo Hola, guapo Hola, guapa Quiero enseñaros algo muy gracioso Aparte del regalo que le voy a hacer a mi madre Porque soy una buena hija 70% de cacao con chili y pimienta, ¿vale? Exactamente O sea, es... Es la polla Es como comerte un kebab de chocolate Está bueno Lo mejor es que cuando te la... ¡Te cae mucho! Sí, joder, cuando te la acabas Tica que no me da ¿Has probado el de canela? No Hostia Pruebalo Dame de probar Mi hombre Sí Tu hombre cuando te interesa, bonita Te nota, ¿eh? Joder, eso me nota Pero lleva más canela que chocolate Ahora el de Chile Es la hora de aventuras Hostia, hora de aventuras ¡Sí! La 1 y 17 es la hora de aventura Sí Ya hemos salido del museo este súper especial Súper guay Al final hemos comprado Mira Yo tengo una cosa rosa Dos lo mismo, chocolate picante El chocolate picante es la clave Hemos caído ahí Sí Ah, pero está muy bueno Y nos han dado huevos Eso dijo ella ¡Uuuu! La recepción que ha dicho tu nombre y tu apellido Así tal cual Ya, qué fuerte Tenía la reserva Pero no le he dicho mi nombre ni nada Y cuando he llegado Le digo Teníamos las entradas y tal Y dice Sí, es así delgado ¿No? Toma Y yo Pero bueno, ¿esto de qué? No, la chica me sonaba Es famoso Ya, bueno Te piden fotos Se me está pegando de ti El famoso No No Siempre que te digo Siempre que me dices que soy famosa Te digo No Es como Me pico Sí, no sé Por eso te lo digo Si te diera igual no te lo diría ¿Qué llevaba ese chocolate que nos han dado? Es verdad 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 Gracias por ver el video